Que tal amigos de Mr. Barbas, bienvenidos nuevamente, pues vamos llegando aquí al estudio de grabación vamos a preparar un rico cabrito, de hecho lo acabo de traer, aquí está lo traje acá del mercado campesino y vamos a estar preparándolo en una riquísima fritada y también vamos a preparar un platillo muy típico de aquí que es el cabrito al horno que quédate con nosotros y no te pierdas de ningún ingrediente, aquí con Mr. Barbas, a darle ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Pues vamos a proceder primero a limpiar nuestro cabrito, vamos a darle una buena enjuagada con la manguera porque viene recién sacrificado y vamos a quitarle el exceso de sangre que pueda tener y ya para prepararlo y cortarlo para nuestra fritada, vamos a darle. a ver aquí están los machitos también y lo que viene haciendo la sangre, esta la vamos a reservar para más rato. Ah nuestro cabrito, todavía tiene un poquito de sangre, vamos a verlo así de esta manera, nada más es una enjuagadita, nada más leve. Y como les menciono ahorita lo vamos a quitar la cabeza y le vamos a cortar también todo lo que viene siendo el espinazo, ahorita voy a traer la tabla para poder cortarlo bien con la ayuda de una hacha y un martillo para ir cortándole toda esta parte de aquí del espinazo, las costillas vamos a utilizar, parte de aquí donde está el rabito y hasta aquí hasta el cuello y pues obviamente ya la cabecita la vamos a utilizar para otra receta o simplemente la envolvemos en aluminio y la metemos ahí mismo a las brasas y nos podemos comer un poquito de cachetito que tenga aquí la lengua, los ojos y los sesos, eso es lo que se come, a muchos les gusta mucho la cabecita de cabrito y obviamente aquí nuestro machito lo vamos a poner a congelar un poco para poder encajarlo en la espada, en la espada brasileña y también asarlo, por qué no. Vamos a continuar. Bien amigos, pues primero que nada vamos a abrir una cervecita porque aquí en el norte se acostumbra. Vamos a hacer una cervecita, una pacífico, salud. Ah, qué buena esta. Bien, pues vamos a ayudarnos de un martillo porque también tenemos que usarla, la hacha para poder ir cortando toda esta parte de aquí del cabrito y también hay que sacarle filo a los cuchillos para que no batallar. Recuerden que a veces un cuchillo sin filo es más peligroso que uno con filo. A ver si los dejo detallar. Bien, si ustedes se fijan aquí ya estamos desmembrando ya la manita y vamos a buscarle en el otro lado también de esta manita. Estos los vamos a dejar para otra ocasión o vamos a hacerlos al horno. Aquí están las manitas, las dos manitas y las dos extremidades, las dos piernitas. Estos los vamos a reservar para hacerlos al horno. Y como les digo, aquí está ya toda lo que es la columna del animalito, que es lo que vamos a hacer junto con las costillas, la fritada y los riñones también. Continuamos. Bien amigos, pues aquí ya tenemos, como les digo, las costillas. Vamos a cortarlos más o menos en unos bocados medianos, que así más o menos nos ayudamos del martillo. De esta manera que queden más o menos unos buenos bocados. Bien, pues ahora le cortamos todas las costillas. Ahora vamos a proceder a cortar lo que viene siendo todo el espinazo, el pescuezo. Al menos unos bocados medianos. Bien amigos, pues salud, ya quedó listo. Aquí están las costillas, ya está todo el espinazo, ya están listos para hacer nuestra fritada. Amigos, pues ya tenemos cortado ya nuestro cabrito. Vamos a ponerlo aquí donde les digo, en esta vasija de hierro fundido. Y ahorita vamos a reservarla por lo pronto aquí, porque vamos a sellarla, la carne vamos a sellarla con mantequita de puerco. Bien amigos, pues cuestión de la pandemia, vamos a estar aquí cocinando nuestra fritada de cabrito, aquí en el patio de su casa. Aquí con la ayuda de este tripié y aquí en esta olla de hierro vaciado. Bien amigos, pues llegó la hora de prender nuestra leña para que esto vaya agarrando calor. Bien, pues ya que agarró buen calorcito nuestra olla de hierro fundido, vamos a agregarle una buena cucharada de manteca de puerco. Esto nos va a servir para sellar todo nuestro cabrito, de manera de que quede doradito y quede ese color cafecito. Y posteriormente vamos a sazonarlo con las hierbas finas. Si tú no tienes una olla de hierro vaciado, no te preocupes, puedes utilizar cualquier cazo o olla de barro para que cocines tu fritada. La verdad, estando en la leña le va a dar un sabor exquisito. Y mientras nuestro cabrito se está sellando en nuestra olla, vamos a aprovechar y poner en una parrillita unos 8 a 10 tomates guaje. Enseguida vamos a agregar de 8 a 10 chiles serranos, vamos a tatemarlos muy bien junto con los tomates. Si tú quieres que no pique mucho nuestra salsita, le puedes agregar menos chiles. Y enseguida vamos a martajar media cabeza de ajo y posteriormente vamos a estar agregando los chiles. Como te digo, ya sea de tu preferencia que pique o no pique, vamos a estar agregando también los tomates para hacer una salsa muy rica. Y ya que martajaste muy bien el ajo y los chiles serranos, vamos a estar agregando los tomates de uno a uno para que quede la salsita bien martajadita. Bien, como ustedes pueden apreciar, ya quedó nuestra salsa deliciosa. Ya la probé, está exquisita. Como ustedes pueden apreciar aquí, el cabrito ya se está haciendo un poquito cafecito. Ya está tomando ese doradito, pero vamos a dejarlo unos 5 minutos más para que quede un dorado perfecto. Por mientras vamos a partir una cebolla en pequeñas rebanadas para posteriormente agregárselos al cabrito. Ahora sí, vamos a agregar la cebolla a nuestro cabrito y vamos a dejarlo ahí unos 5 minutos más para que acitrone bien la cebolla. Y posteriormente vamos a sazonar nuestra carne. Vamos a ponerle como una cucharada y media aproximadamente de poquito comino. Y también vamos a estar agregándole orégano, también unas 2 cucharadas más o menos. Vamos a ponerlo bien con nuestras manos. Y posteriormente también le vamos a estar agregando una cucharada y media también de pimienta negra. Y por último vamos a agregarle tomillo. Este le va a dar un toque especial también, 2 cucharadas de tomillo. Y más adelante vamos a estar agregándole las hojas de laurel. Vamos a taparlo un momento para que suelte sus jugos el mismo cabrito y continuamos. Bien amigos, pues vamos a destapar nuestra cazuela. Y ya estamos apreciando que nuestro cabrito ya tomó ese doradito y ya tiene un juguito abajo, como ustedes pueden apreciar, de la misma carne. Y llegó la hora de agregar nuestra salsa a nuestro cabrito. Y ya que terminaste de agregar toda la salsa a nuestro cabrito, vamos a enjuagar poquito nuestro molcajete. Y esa misma agua vamos a agregársela a nuestra olla del cabrito. Y posteriormente vamos a ponerle la sal al gusto. Y ya por último vamos a agregarle 10 hojas de laurel. Esto le va a dar un sabor exquisito. Y posteriormente vamos a tapar nuestra olla y vamos a dejarla cocer durante una hora y media o dos. Bien, pues ya quedó nuestro cabrito. Ya pasó la hora y media, vean que chulada, huele delicioso. Vamos a separar algunas porciones porque hay muchas personas que no les gusta la sangre del cabrito. O sea, la fritada tradicional. Vamos a estar agregándole de a poco la sangre y estar revolviendo bien el guiso de manera de que no se nos vaya a cuajar la sangre. Hay otras recetas que la gente mete la bolsa de sangre en el mismo guiso para que se cuaje y posteriormente la pone en la licuadora con un poquito del jugo de la carne y se lo agrega hasta el final. Y ya que terminamos de agregar la sangre, vamos a taparlo 5 minutos y ya está lista nuestra fritada tradicional de cabrito. Vean nada más que delicia. Este platillo tradicional de acá de Nuevo León realmente es un manjar de los dioses. Vean nada más que ricura. Vamos a sacarla para servirnos en un tazoncito y vamos a degustarla. Vamos a tomar un poco de una pieza de espinazo y posteriormente el juguito de la misma fritada. La verdad, atrévanse a probar la fritada. Muchas personas no les gusta la sangre, pero realmente sabe delicioso este tipo de platillos. Vamos a agregarles un poquito de limón y a degustar y a ver cómo nos quedó esta fritada tradicional de acá del norte. ¡Ajua! Bien amigos, pues ya quedó nuestra fritada de cabrito. Vamos a ponerle un poquito de limón. Y vamos a probarla un poco. Vamos a probar un poco. Está un poco caliente, pero... Vamos a dejar que se enfríe. Recuerden que esto es lo que tiene sangre del mismo cabrito. Esta es la llamada fritada tradicional de aquí de Nuevo León. Está muy rico, la verdad. Las hierbas finas le dieron un sabor exquisito. Ustedes pueden ver aquí la costilla. ¿Ven cómo está el humito? Ahí está. Se me hace buena boca. Les recomiendo que lo hagan y no olviden suscribirse a mi canal y me dejan un buen comentario. Así es que nos vemos a la próxima. ¡Adiós!